Toda, de hoy, les aplauso el mundo, sé que son grandes jóvenes, ya me he enfrentado en lo individual, a ti, a ti, pero a mí no. Y ahora, como campeón mundial de tercias, no te puedes dejar a enfrentarte al rey de los manos a mano en una lucha cara a cara. De hoy, contra el calendario, la próxima semana, pero no quiero, no quiero que sea una lucha simple. Quiero, lucho Diego, quiero que pongas en juego tu campeonato de peso crucero, el club de Hidra Perra, aquí, la próxima semana. La verdad, los campeonatos son para creerse, la próxima semana, deberá ir en el centro del rey. ¡Gracias! ¡Gracias!